Por otra parte, después de lo que había dicho Caputo, lo que dijo Moyano, ahora habló Caputo nuevamente, Nacho. Está activo. Caputo es un ministro que es activo en las redes sociales. Mirá quién cita el retuit primero de Javier Timerman. Javier Timerman es el hermano de Héctor Timerman, que se desarrolla más que nada en el ámbito de Wall Street. Tuite a Javier Timerman. Qué espanto escuchar a un dirigente sindical amenazar con tirar al riachuelo a Luis Caputo. Sin palabras. No hay lugar para esos dichos en una democracia. Cita el retuit el ministro de Economía, Toto Caputo, y pone gracias Javier. Espero que la justicia tome cartas en el asunto. Bueno, porque ahí, si algún fiscal de oficio, por ejemplo, actúa, interpreta los dichos de Pablo Moyano como una amenaza, bueno, se puede iniciar una causa. Pero después... Esto es lo que dijo en el estrado, ¿no? Esto es lo que dijo Pablo Moyano. Si el ministro de Economía lleva adelante estas medidas, los trabajadores lo van a llevar en andas, pero para tirarlo al riachuelo. Esto dijo... Claro, porque mi ley había dicho que si la inflación... Ya lo viene desde diciembre, ¿no? Si no llegaba al 30, la de diciembre... Hay que llevarlo en andas. Hay que llevarlo en andas. Exactamente. Y él dice, no, los trabajadores lo van a llevar en andas, pero al riachuelo. Ahora, después Caputo siguió tuiteando, después de haber sitiado ese retuit de Javier Timerman, pone esto. Paritaria estatal para enero, 16%. Paritaria estatal para enero, 16%. Quedan fuera los jerárquicos. Pero por eso, ahí sigue el tuit. El aumento no aplicará a los ministros, secretarios y subsecretarios, quienes no recibirán aumento alguno, lo que redundará en una caída de un 20% de su salario real. Tampoco lo cobrarán el presidente y la vicepresidenta. Bueno, acá también un gesto. Pero bueno, paritaria estatal para enero, 16%. Vamos a ver cuánto da... Se queda atrás. Se queda atrás. Seguramente. Y porque si la paritaria estatal para enero es un 16%, bueno, se queda también atrás de la inflación. Bueno, como la mayoría de los salarios, ¿no? La mayoría de los salarios. No hay paritaria que dé abasto. Yo creo que la de bancarios es la única, ¿no? Es una de las que ha logrado más o menos empatarle. Pero logró... Pero ¿qué pasa? Logran empatar quizás con algún bono de fin de año y demás, cuando cierra el año. Pero igual, estamos hablando de arriba del 200% que dio el 2023. La inflación de diciembre fue un 25%. Así que vamos a ver cuánto es la de enero. Así que vamos a ver cuánto es la de enero.